Si había además información, atención para todas las personas que tienen que ir a ver el tema ocular. Hay de lentes intraoculares y Katy Villalobos por supuesto nos tiene todos los detalles. Katy, cuéntanos, ¿qué examen te estás realizando? Mira, ¿te acuerdas de estos lentes, Cintia, que antes en los colegios o las personas usaban esos que le decían el poto de botella? Sí, ves, mira, que el ojo se te ve chiquitito. Bueno, esto era la opción antes, pero todo ha cambiado. Me encuentro acá en la clínica de la doctora Patricia Lira, conocidísima oftalmóloga. Y esto ya te lo quitas porque ya no es necesario porque ahora existen los lentes intraoculares. Cuéntenos todo, por favor, doctora. Katycita Linda, buenos días. ¿Cómo están a todos los televidentes, amas de casa? Acá los invito a mi centro oftalmológico, Catarata Retira y Mácula. Como tú bien dices, esto ya lo botamos a la basura. Esto ya es un cuento. Pacientes miopes altos, pacientes con astigmatismo alto, pacientes con hipermetropía alta o cualquier indicio de catarata, estos lentes ya van para la basura, como se dice. Es un trauma, ¿no? Porque hoy el ojo chiquito, el poto de botella. Así es, así es. Ahora, mira, justo he conseguido para ustedes estos acrílicos que son para que ustedes vean y el paciente sepa cómo es un lente intraocular. Porque el paciente siempre me pregunta, no entiendo cómo es un lente, piensan que es como un lente de contacto. Y no, no es como un lente de contacto. Estos son los lentes intraoculares, se los presento. Este es un lente, por ejemplo, monofocal, solo para lejos. Son especiales, son hidrofóbicos, son lentes de tamaño normal. Es este tamaño pequeñito que ustedes logran ver. Este es el tamaño normal. Sí, por supuesto. Lo ponen dentro del ojo con la cirugía. Así es. Ingresa siendo el paciente miope alto, el paciente hipermétrope con astigmatismo alto a una edad adecuada. Ya entonces este paciente puede ser reemplazado a su cristalino o el paciente mayor de 55, 60 años o la catarata por ese lente intraocular. Con una medida de por vida. Con una medida, por favor, personalizada. Eso siempre les digo a mis pacientes, acá en la clínica, en nuestro centro oftalmológico, hacemos medidas personalizadas para cada paciente. Tú no tienes la misma medida que el camarógrafo, que los televidentes. No, cada paciente es diferente. Y para eso existen tantos lentes. Ya no tienen proteínas digitales para siempre. Así es. Así es. Acá están los lentes. Por ejemplo, este es un lente tórico. Si ustedes ven, son tres puntitos que tiene el lente. Es para astigmatismo alto. Este es un lente monofocal, solo para lejos. Aquí tenemos un lente trifocal de última generación. Si ustedes ven las líneas, los círculos, estos enfoques los da el lente a través de la vista y luego para el cerebro. El paciente va a ver con este lente lejos 20-20, intermedio para computadora. De águila. 20 y de cerca 20-20. Este es el lente trifocal. Con eso yo no tengo que ponerle ningún lente adicional. Ya nunca más lente. Nunca más. Y este lente también es de última generación. Salió hace año y medio. Es un lente de visión extendida. No es como el de los aros de trifocal. Tiene un aro central, como lo ve estallado, para que el paciente pueda ver de lejos 20-20, intermedio computadora 20-20 y visión de cerca 20-30. Espectacular. Así es. Así es. Porque la tecnología avanza y avanza en todo campo médico también. ¿Cómo la gente puede acceder a este tipo de lente intraocular? Todos pueden hacerlo. ¿Cómo la ubican? Obviamente estoy en mis páginas como doctora Patricia Lira, centro oftalmológico, catarata, retinimácula, doctora Patricia Lira y al 947-003-927 o al 967-420-083. Y si me permites, por favor, quisiera invitar a todos, como repito, a mi clínica. Acá estoy, por ejemplo, con un paciente que tiene doble lente intraocular en cada ojo. El paciente Marmanillo fue operado el 15 de agosto. Está perfecto. ¿Cómo se siente, señor Marmanillo? Muy bien, yo me siento. ¿Y no siente lentes como si fuera parte de su ojo? No, 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 ya no. ¿Y ya sin lentes? Adiós a los lentes. ¿Cómo ha quedado, señor Marmanillo? Muy bien, porque antes no había ni 8 metros. ¿Y ahora nos ve en HD? En HD, sí. Excelente. Muchas gracias, doctora. Me quedo por aquí y le doy pase a estudio. Gracias.